Amigos, revisando cuentas de suscriptores parte 3 Miren amigos lo que esta cuenta Es una locura Dale like, suscribirte, activar la campanita Empezamos Bueno Amigos, que es este personaje? Que es esto amigo? Increible Ahora voy a guardar amigos para Yo me puedo comprar esto? Amigos, es brutal Bueno, amigos, estamos en la cuenta de mi amigo Le damos a amigos, ya sabes Si quieres participar, dale like, suscribirte Comentalo amigos acá abajo Que obviamente vas a poder participar Y estamos amigos en esta cuenta que Creo que puede ser la mejor cuenta que hemos hecho hasta ahora Tiene 4.89 O de gem Vamos amigos a ver Lo que es Los personajes Y lo demás Que es una locura Tenemos Judano doble Judano Doble Protagonista 3.69 Una locura Jugado con Monster Y Protagonista 4.80 Judano Lo mismo 4.80 Un DAISO 4.80 1.9 1.9 X Monster Y Protagonista God Protagonista 4.80 4.80 1.8 X Protagonista Y God Judano Judano con Light Speed Y Protagonista DAISO A ver A ver Cuanto Cuanto hace Dame un segundo Seguramente amigos en el chat Debe haber otro Con mejor cuenta Pero a ver 14X Amigo Increíble A ver Con respecto a lo que son Los artefactos A ver Vamos amigos A ver que tiene Para Acá Ah No Importado Seguramente Estaba Claro Estaba con el tiempo Para Me voy a poner A ver A ver 16 32 32X De PC Es una locura 32X De PC Es brutal A ver No para Esta es la última isla Me falta Me falta Me falta Una isla O está más arriba Aca Me asusté amigo Me asusté Dije que pasó acá A ver Aquí tiene Ah Está 19 horas Esa la hora Tiene lo que es Un segundo Un 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 ojo Ok A ver Vamos amigos A ver Cuanto Matamos A lo que es El boss Yo pensé que Amigos Retro yo Y al final Es una locura Es una locura Agarro vuelta Un segundo Vamos de nuevo Amigos Es una locura Es una locura Esto Bueno Entonces Vamos amigos A revisar bien Lo que son Los artefactos Y demás Entonces A ver Tenemos Artefacto De Tiempo Al máximo Look Al máximo De multitud Al máximo Al máximo De Drop Y al máximo De Daño Excelente Bien Acá tenemos Lo que es El avatar De Tiempo De Drop Daiso Chef Mai Gojo 4.1 De Drop Y Daño Y yo no tengo Amigos Yo no tengo El de Gojo Amigos Yo no tengo El de Gojo O no lo tengo Claro Este 3.3 Daño Y Jugano Amigos Yo tengo El de Gojo 37 Dios me quedó Con la duda Yo tengo El de Gojo Ni idea A ver En la bóveda Amigos Tiene algo Bueno Tiene esto Un Luffy Bueno Mi vida Amigos Una idea Muy bueno Tiene A ver Le falta Conseguir Lo que es El de Mystic El Vals Digamos La montura A los 250 millones De estrellas Los de Luke Digamos Está por llegar A los 50 De El imposible Y Conseguir El de 50 El de Crítico Y el de Suerte Bueno Le faltan algunas cosas El de PC 104x Es una locura 104x Es una locura Está muy bien Está muy bueno Amigos Muy bueno Divinos A ver ¿Cuál tiene? Le falta un montón Le falta Bueno Le falta Lo que es Madara Endavor Le falta Lo que es Engine Alien Direb Le falta El de primer mapa Le falta Los cuantos Este Este es Si Este me parece Que es Caído No Si Caído le falta Bueno Se ve que Empezó Más tarde A jugar Está bien Está bien Le falta Este lo tenía Para más suerte Le falta Verificarse Y bueno A ver Con respecto A los que son Los Game Pass Le falta Game Pass De suerte Game Pass De abrir Más rápido De lo que es El Max Open Y el autoataque Bueno Pero igual Está bien Está muy bien Amigos Tiene casi todo Amigos Tiene casi todo Monturas A ver ¿Cuál le falta? Ah le falta La de la última isla ¿Se la puedo completar? Le falta La de la última isla ¿Cuánto? ¿Cuánto le falta? Porque al menos Tiene A ver Ah porque no tiene autoataque A ver Un segundo Ah no Le falta completo Le falta completo Si Y sin el autoataque Es un Medio 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 Duki Ahí va Es una locura Es una locura Muy buena Muy buena cuenta Amigos Muy buena cuenta Amigos Tuki Tuki Ahí Ahí A ver Eh No tardamos mucho Obviamente Pero Sin el autoataque Amigos Es complicado Sin el autoataque Amigos Es complicadísimo Es complicado 14 Está bien Amigos La cuenta es una locura Me gusta Me gusta Me gusta el estigma En este A ver Dame un segundo Porque A ver Voy a lo que es el avatar Dame un segundo El avatar Y acá A ver A ver Ah Es gratis La pregunta es Si es gratis A ver Dame un segundo Que nos fijamos Creo que es gratis A ver No está en venta Como que no Y yo quería esto No me la conté Amigo Bueno No es gratis Amigos No es gratis Pero bueno Amigos Está muy buena Cuenta Muy buena Cuenta Amigos La verdad Ya sabes Si quieres participar Dale like Suscríbete Activa de la campanita Comentame O puedes Unirte Amigos De lo que es El Discord Me puedes preguntar Por ahí Y obviamente Cada día Estaremos Haciendo más videos Acerca de esto Así que bueno Amigos Espero que les haya gustado Lo que es el video Gracias por venir Lo que no es mucho No vemos en el siguiente video Adios Guapos